Música Muy buenas a todos, que tal, como estáis? Yo soy Michael y hoy chicos os traigo un vídeo anunciando todo lo nuevo que saldrá en el multijugador de Call of Duty Advanced Warfare El cual pues acaba de salir hace unas horas, aunque bueno, este vídeo lo estaréis viendo el día siguiente de cuando salió Así que bueno, vamos a empezar, primero que nada para los que a lo mejor no hayáis visto el vídeo pues lo estaréis viendo ahora mismo Aunque dura muy poco ya que el vídeo en sí era del modo campaña, pero bueno, una vez visto vamos a ir paso por paso analizando todo Y lo primero que nos encontramos es una animación, con lo cual pues se ve que bueno, podremos pillar de imprevisto al enemigo Ya que bueno, habéis visto que con el exoesqueleto pues nos ha tirado hacia atrás haciendo que podamos matar al enemigo, ¿no? En el siguiente fragmento encontramos una animación muy parecida, pero esta es en este caso horizontal, ¿no? La de antes era vertical, pues esta es horizontal Es decir que podremos esquivar las balas o incluso desplazarnos de una manera mucho más rápida y efectiva, ¿no? Sería como una especie de Dolphin Dive, ¿no? Pero Dolphin Dive más moderno, por decirlo de alguna forma Aparte de que podemos fijarnos que el exoesqueleto se ve que, bueno, es de color rojo, ¿no? Y el anterior era la mochila, la estaréis viendo, no sé, bueno, no sé si es mochila o lo que sea Lo que llevaba atrás en la espalda era de color azul y lo demás era todo gris Con lo cual a lo mejor puede que el exoesqueleto podamos personalizarlo, ¿vale? Con varios camuflajes, aparte de que no es simplemente las armas, ¿no? Sino que también será un exoesqueleto personalizado a nuestro gusto En el último fragmento vemos varias cosas, ¿vale? Primero que nada, observamos que todo vuelve a la normalidad en el HUD Es decir, el minimapa está arriba a la izquierda Que, por cierto, parece que cada vez que disparamos, pues nuestra flecha aparecerá en rojo El marcador del equipo lo vemos que está abajo a la izquierda Arriba de este, pues está la FID, que menos mal que la han vuelto a poner en su sitio Luego tenemos el contador de balas Y vemos que hay dos rachas, las cuales creo que, bueno, creo yo que son las de, bueno, la de abajo es el UAV Por razones como que es una racha baja y el UAV siempre lo ha sido Aparte de que en la imagen, pues tiene forma de drone, ¿no? Tiene forma de avioncito y la de arriba, pues me atrevería a decir que es como una especie de Vulture, ¿vale? De Call of Duty Ghost O de Dragonfire, ¿no? Como en el Black Ops 2 Y bueno, pues justo al lado se observan como dos opciones que tenemos Las cuales yo apostaría a que tienen que tener algo de importancia con el exoesqueleto que llevamos, ¿no? Puede ser que activamos una parte del exoesqueleto Y puede ser que podamos saltar más alto Podemos ir más rápido porque esperemos que no sea todo esto ilimitado, ¿no? Y bueno, pues como parte final destacar pues la nueva perspectiva del HUD, ¿vale? Que podemos ver que ya no es tan recta Luego la bonificación de puntos que ahora parece un poquito desplazada y un poco más pequeño La jugabilidad que podemos observar con los supersaltos que están incluidos en el modo multijugador Y sobre todo las animaciones del mapa como la del tsunami que podemos ver Que puede que sea algún tipo de racha oculta que haga que pues que se acabe la partida, ¿no? Como una especie de bomba Pues bueno chicos, ahí como veis en la pantalla nos veremos el 11 de agosto Cuando por fin veremos algún gameplay o algún teaser, no sé Y bueno, yo tengo... No tengo nada más que decir, ¿vale? Solo que espero que os haya gustado el vídeo Y si es así, apoyadlo por favor Así que un saludito gente Chao, chao